muy buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que se encuentren amigos ganaderos y todo el público que miran mis vídeos de contenido día con día una vez más los saludo a su amigo Alejandro Elizondo antes de empezar con el vídeo del día de hoy quiero agradecer nuevamente por todo su apoyo todo el interés en ver mis vídeos y todo el interés en la ganadería amigos miren de qué se trata el vídeo del día de hoy como podemos ver en pantalla son dos becerras de la raza charolais si quieren saber toda la información que completa no se pierdan el vídeo efectivamente como podemos ver en pantalla se trata de dos becerras de la raza charolais muchas personas se van a preguntar si son hermanas de las que compré anteriormente o si son del mismo rancho donde compramos las otras dos amigos estas becerras son completamente diferentes las otras dos las trajimos del lago de moreno jalisco estas dos las compramos en jesús maría de igual manera jalisco amigo recuerdan el vídeo anterior que subí andábamos de visita en la expo ganadera de arandas jalisco y ahí conocí a un ganadero de jesús maría amigos esta persona es productor del ganado charolais es el dueño del rancho donde compramos estas dos becerras la ganadería donde adquirimos estos dos ejemplares amigos cuenta con tecnología de punta para llevar a cabo las técnicas de inseminación artificial y transferencia de embriones es una ganadería de primera calidad donde se produce ganado de excelente genética amigos aquí podemos ver en pantalla que las hembras las becerras que adquirimos el día de hoy que son completamente finas son puras de padre y madre charolais las madres de las becerras amigos fueron inseminadas o sea que fueron fertilizadas por medio de la inseminación artificial y no por la monta directa o la monta natural de un macho o de un becerro esto nos da la ventaja y la garantía que lo que estamos comprando es completamente puro debo decirles que estas becerras no cuentan con registro amigos un ejemplar que cuente con registro su valor asciende a los 40 mil pesos estas becerras yo las compré yo decidí que me las vendieran sin registro algo que casi no hacen amigos créanme es muy raro que una persona que produzca genética de primera calidad te venda ganado sin registro debido a que el negocio de ellos es vender genética es muy importante amigos que ustedes definan la raza o la clase de ganado que desean producir que desean criar que desean mantener deben de ver las cualidades los defectos las virtudes de todas las razas para que vean cuál es la mejor que se aclimata a su ciudad el ganado como que tenemos aquí en pantalla charolais también el cimental el suizo europeo y el limosín son ganado son becerros son vaquillas que se aclimatan muy bien a temperaturas frías debido a que ya en su país de origen en su continente de origen que es Europa se manejan temperaturas muy frías amigos donde la mayor parte del tiempo está nevando entonces este ganado no lo podemos mandar al trópico no lo podemos mandar a un clima muy húmedo donde llueva la mayor parte del año y donde tengan temperaturas mayores a los 40 grados el ganado el ganado es muy bien adaptado a temperaturas mayores a los 30 grados centígrados debido a que su pelaje al color blanco refleja muy bien la luz del sol a diferencia del ganado angus es muy sufrido amigos por el sol créanme que yo se los digo por experiencia las becerras vaquillas angus siempre andan buscando la sombra amigos cuánto pesaron ambos ejemplares las dos becerritas miren entre las dos dieron los 500 kilogramos anda una un poco más grande que la otra yo tanteo que esa trae 260 kilogramos y la otra trae los 240 kilogramos son becerritas de 6 a 7 meses de vida no es ganado grande no es ganado viejo el costo de ambas becerras amigos fue de 60 pesos el kilogramo nos dio un total de 30 mil pesos entre las dos becerras si quieren saber la información sobre donde compramos estos dos ejemplares busquen ganaderías en internet en facebook en youtube de jesús maría jalisco recuerden que en el estado de jesús amigos hay ganado de primera calidad hay muchísimas ganaderías las otras dos becerras pasadas las compramos en lagos de moreno amigos me despido de ustedes esperen el avance la evolución el desarrollo crecimiento que van a ir teniendo estas becerras amigos que son para pie de cría muchas gracias por su atención cualquier duda comentario aquí con mucho gusto los voy a atender por youtube amigos nos vemos para la próxima se despide de ustedes su amigo alejandro elizondo muchas gracias